Buenas tardes, pues la última información arrojada por el centro clínico es que a medianoche fue dada de alta Vanessa Gallego al mostrar mejoría en su estado. Además se mantienen hospitalizadas y en pronóstico reservado las pacientes Diana Franco y Alejandra Sergi en compañía de algunos familiares esperando que se determine en una junta médica los procedimientos que se realizarán con ellas en las próximas horas. El vehículo en que se movilizaban las modelos se estrelló en la vía Rionegro-Bucaramanga, viajaban rumbo al aeropuerto Palo Negro de la ciudad. El trauma fue muy fuerte, un accidente, nos fuimos a un abismo y gracias a Dios me agarré muy bien, entonces yo soy como la que menos tuvo contusiones de todas. Estamos en la carretera, ay amor. Por el violento impacto, las mujeres quedaron en shock, solo una de ellas pudo salir por sus propios medios de la camioneta. El carro quedó en pérdida total y pues la que más sufrió es Alejandra Sergi que estaba adelante. Al parecer el accidente se presentó por las malas condiciones climáticas del momento que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y cayeran a una cuneta. Pierde el control del vehículo, posiblemente la lluvia y también el pavimento liso. En cuatro ambulancias fueron trasladadas a una clínica de la capital santandereana. El conductor del vehículo resultó ileso. Vanessa Gallego, trauma craneoencefálico leve, trauma cervical. Alejandra Sergi, trauma craneoencefálico leve, trauma facial y cervical. Alejandra Sergi y Diana Franco continuarán bajo observaciones debido a las heridas presentadas.